Bienvenido a DMGC Podcast. Este que está aquí es Raffi Media Villa y conmigo siempre se encuentra Ana y Isabel. Y obviamente, vamos, este es un episodio que ya estaba loco por hablar. Hace tiempo que no hablo del MCU y pues de qué película vamos a hablar. Vamos a estar hablando de The Marvels. The Marvels, obviamente ahí incluye a Carol Darvers, Monica Rambeau y Kamala Khan. Kamala Khan mayormente fue introducida a la serie de The Miss Marvels de Disney+. Así que, you know, get caught up. Si no visto The Miss Marvels, vean The Miss Marvels. Highly se recomiende que vean The Miss Marvels. Pero antes, tenemos algo cool. Y eso me gusta que nos dan la oportunidad de poder hacer estas cosas antes de que grabemos. Porque así podemos presentarlos a ustedes aquí. Pero tenemos algo bien cool. Un unboxing. Un unboxing que, este, exacto, exacto. Un unboxing que nos envió la gente de Marvel Studios. Este, así que nada, queremos compartirlo con ustedes. Saca, a ver quién, yo no sé qué hay ahí. Aunque hay a Sneak Peek por la curiosidad, pues, uh, gorrita. Tenemos gorras. Dos gorritas, pero por él. Ya está. Ya está. Un informados. ¿Qué más hay ahí? Una camisa. Una camisa. Está bien sellada. Ok. Sí. Y... Ah, ah. Es un obrigo. Un jacket. Vamos a sacar la camisa esta porque está bien. Es a ti, atrás, sí. Yeah. ¿Vocas? Este, este rido, por favor, que no sé. Y atrás dice The Miss Marvels. The Miss Marvels, qué cool, qué cool, qué cool. Y aquí está la camisa, toma. Tengo que caer en goma. ¿Qué es esto? Un keychain. Un keychain. Tenemos un llavero. ¿Lo abrimos? Ábrelo, ábrelo. Y pues, obviamente... El puerto está cool, ahí me gusta el puerto. El puerto está bien cool, de verdad que sí. Y la camisa, toma. Para que la enseñes ahí. La camisa, atrás de Marvels. Así que gracias, obviamente, a la gente de Marvel Studios por hacernos llegar estos detallitos. Pero sí, vamos a hablar de Marvels, MCU. La tuvimos una oportunidad de verla ayer. O sea, que ya hoy estamos fresquitos con ella. Tenemos todo lo que vamos a decir. Yo tenía hype por ver la película. Tomando en consideración que yo hablé muy bien de Miss Marvel cuando veía la serie. A mí me gustó mucho Miss Marvel. Pero, nada, vamos a hablar en tal de lleno. Hablar de los personajes, vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de los end credit scenes. Casi infarto. Pero es que yo tenía toda razón para ir por tal. Y nada, pues vamos a hablar obviamente, vamos a cerrar con nuestra opinión de qué podemos esperar, o sea, qué esperamos nosotros del futuro del MCU. ¿Qué te pareció la película de la primera impresión? A mí me gustó mucho, me gustó la película. Me gustó que no fue larga. Sí, pues esas primeras fases tenían, todas las películas tenían emociones. Entonces, esta película, como todas las otras que hemos visto en los últimos, yo te diría que de Black Widow para acá. Todas las películas que yo he visto del MCU de Black Widow para acá, no tienen... Es que ha sido como que mucha historia y como que poca acción. No, no tanto poca y poca acción. No hay emoción, no hay... Yo no me quedo en la expectativa de que... Y como que ya te esperan, maybe, lo que va a pasar. Y yo quiero sentirme de que... Y es culpa de Marvel, porque ellos construyeron esto. O sea, ellos construyeron este tipo de... Este estilo de storytelling, donde tú dejas a las personas en todo momento... Hype, hype. Y entonces, pues, esta fase del MCU, de The Eternal, porque a mí no me gustó, la sentí Eterna. Yo encuentro que there's nothing going on. There's nothing really happening. Y en esencia, todas las películas se quedan en su... En su mundo. En su mundo. Y yo salgo del cine como que... Y a diastres. Digo, vamos a hablar, obviamente, de Extra Green City ya mismo, obviamente. Y tengo curiosidad de uno de ellos, porque... Tú no te criaste... Y yo estoy ya... Pero, my spoiler, pero... Tú no te criaste con uno de estos grupos que presentaron allí. Yo sí. Y ese es mi MCU, esa gente. Yo creo que tú y yo estamos de acuerdo que el MCU con Iron Man fue totalmente diferente con lo que hemos estado viendo ahora. Entonces, esas emociones... Porque son películas que como que yo volvería a ver una y otra vez. Yo he visto Iron Man como seca de ese. Claro, claro. Spider-Man. Spider-Man como 60 veces. Pero estas películas son buenas, porque no son malas. Pero una película que yo me sentaría a ver un sábado en mi casa cuando estoy a ver. No. Yo he visto Endgame, que es como 10 horas duras la película. Es que es buenísima. Pero es buenísima. El storytelling de aquellas tenía más... Estaban bien construidos. Estas últimas fases están all over the place. Y ese es mi problema con esta historia. La historia es buena. Es emotiva. Depende mucho de que tú estés caught up with everything that they have done. Y si tú no estás caught up with everything they have done, pues tú vas a estar perdido. Y tiene su secuencia de acción, como tú bien dices. O sea, no es que no esté ahí. Están. Pero no están tan marcados como antes. Ese detalle tuyo es claro. O sea, están ahí, pero no están tan marcados como antes. Pero tampoco yo entiendo que hagan falta. Lo que pasa es que no hay emoción. O sea, no hay... No se siente lo mismo. Yo no me siento. Y lo sentimos en el cine. Cuando vamos a ver este tipo de películas con grupos. O sea, digo, típicamente ya lo veo con los críticos. Tú tienes la oportunidad de verlas típicamente con gente. Y tú lo ves que en el cine se está cayendo como... ¡Qué cosa más brutal! La última sí fue de Spider-Man. Exacto. No veo. Pero es por la emoción. Porque estaba ahí. Entonces ese es mi problema con el MC. Yo como hasta ahora. Porque no está cayendo esas emociones. Oye, tú no vas a ver al cine. Vas a una película que está buena. La historia está cool. Es como que es mind-blowing la película. Pero no es mind-blowing. No crea expectativas. Exacto. Porque estas películas lo hacen. Como que lo tienen. Pero no es como que... Ah, ok. Pues, actually, voy a esperar. Sí, no. No está ahí tan marcada la emoción. Y ese es el dilema con estas MCU. It's not bad. Pero no tiene esa emoción que tenía antes. Y se nota. Se nota luego a distancia. Y esta historia, mayormente, como dije en mi reacción, es un Spanish Business. El mismo ya no tiene un Spanish Business. Mónica Ramírez tiene un Spanish Business con Captain Marvel. Captain Marvel tiene un Spanish Business. Y Miss Marvel wants to fulfill her dream of meeting her. Y yo creo que... Tiene los poderes y puertas. Exacto. Pero yo creo que, como dije, yo creo que ella es la que brilla. Pero porque es cool verla, pues uno se identifica con ella. ¿Qué te pareció Miss Marvel? Me gustó, fíjate. Me gusta como que la dinámica de ella, la comedia que se tira, los chistes. ¿No te identificaste con ella? Yo sentí que tú te hubieras identificado con ella. Porque es como que yo... Un poquito yo creo. Y yo digo, Anaira es como conociendo a sus fanáticos. No me lo he visto. Es fácil, la verdad. Porque yo creo que un poquito en el fan girl es... Exacto. Un poquito. Tampoco es que tengo mi cuarto lleno de chistes. No, tampoco es tan extremo. Pero sí, yo creo que en parte sí me he podido enseñar con ella. Me gustó ese comentario. Porque es que ella es bien cool. Es bien real. Ella, de los tres personajes, ella es la más real de todas en el aspecto de que... I'm a super hero. Claro, es porque estoy en el espacio ahora mismo. Estoy hackeando a Captain Marvel. Esa cosa, como ella trabajó, obviamente, la actriz es tremenda actriz. Me gustó un montón. Yo me lo... Si tú y yo nos estamos riendo, yo te invito a decirte un montón con las loqueras de ella. Pero yo creo que eso específicamente me gusta. Porque creo que muchas chicas, ustedes... Y las chicas vayan a verle, vean a Miss Marvel y como que... That's me, that's me, that's me. I do that. I cannot do that. También como que la dinámica que ella tiene con las otras dos. Porque, obviamente, Carol y Mónica tienen su historia. Sí, tienen su historia. Y tienen su dinámica. Pero ella trae como que la... La... El spark. El spark, sí. Ella trae como que el comedic. No es comedic, pero es como que... Le trae un light tone a una drama que se convierte... A veces es una drama, se convierte a la... Toda una convicción en drama, acción. Lo que tiene muchas cosas pasando. Ella trae ese light moment to the situation. Mientras... Como tú bien dices, Mónica y... Y Captain Marvel tiene su situación. Su momento. Pero, otra cosa... Una cosa que sí me gustó... Ey, yo no sé cuántico los gatos. Pero Goose... Este... Literalmente él brilla en esta película. Y él y los... Y los gatitos. Los gatitos. En realidad hay un poster. No es un spoiler. Hay un poster. No van a... Sí, en el poster sale actually como que la manada de gatos en el... Si tú miras bien el poster, sale en el... Exacto. No vamos a... La redundancia. No vamos a entrar en la idea de cómo surgen. Pero hay un montón de gatos. Y los gatos están metálicos. Sí, como que... Tienen su purpose. O sea, como que... Tienen su purpose. Exacto. Tienen su purpose. Tienen su purpose. La historia. You know... Yo creo que en el final la historia es... Really light-headed. Light-headed. Como que podemos... Es bien... Family-driven. Fun-driven. No trata de hacer nada overpowering, right? No. Nada fuera de este mundo. Y con lo que hiciera no funciona. Aunque a mí no me... Vuelve la cabeza. O sea, no es como que... La película te mata como que... Ah... Pero está bueno. Let's go. Let's go. Se deja ver. Vamos a ponerlo de esa manera. Se deja ver. Vamos a hablar de los... De los... De los... Si vamos a hablar de qué esperamos nosotros para el futuro... Hay dos, pero sí, hay dos. Sí. Uno rápido y después el más importante más adelante. El primero, yo casi muero. Casi infarto. Es cierto. Todo confirmado. Yo brinqué. Y yo le hice... ¡No! Yo hice así. Yo le brinqué a la... Yo le brinqué encima a la pobre Naira. Y... Y... Ok. Esta serie de DC Plus yo la amo. Y la realidad es que... Con eso yo le digo todo. Pero... Es que... Ella es hermosa. No importa. Ella y esa cara de ella. Ahí me matan. Y entonces cuando la veo... Me hypea... Primero porque ella. Pero me hypea porque quiero ver qué van a hacer. Es verdad. Si iba a decir como que me gusta... Me gustaría ver qué van a hacer con ese grupito. ¿Quiénes más se unen aquí? ¡Exacto! Eso es lo que yo estaba... ¡Exacto! Porque no son ellas dos nada, ¿no? ¡Exacto! Son las mismas personas y te lo dejan saber. ¡Exacto! Yo quiero saber quién se unen aquí. Sí. Crea mucha expectativa y eso me gustó. Por eso que mencioné. Sabes que Dios mía. Los encredits no decepcionan. Te quedan con... Y creo que ellas dos van a ser como que serían un buen... Como que... Bien divertido. Sí. Un músico bien divertido. Bien jocoso a las dos. Sí. Porque las dos son dos payasas, es la verdad. Uh-huh. El otro me dio mucha curiosidad porque... Pues yo me emocioné. ¿Verdad? Yo me emocioné por lo que vi. Yo me crié con este... Con estas personas ya. Estoy diciendo mucho ahí. Y ese fue mi MCU. O sea, fue para mí mis comienzos del MCU. Y yo tengo curiosidad si te emocionó de la misma manera que te emocioné cuando viste esta... Fíjate, no. Porque no... No son como que no conocía de ellos. ¿Ves? Es interesante. Es interesante. Y yo creo que ya saben de qué estamos hablando sin decir nada. Pero es interesante porque vamos a ver cómo la gente reacciona. O sea, vamos a ver cómo el core audience de jóvenes de Marvel reacciona a este encrociente. Pero sí, yo me quedé como que... Yad, yad, tres. Sí. ¿Qué va a pasar aquí ahora? Dicho esto, ¿qué te esperas? ¿Qué te esperas? ¿Qué tú quieres ver quizás que venga por ahí en esta próxima fase? Pues yo quiero ver lo del grupito final. Yo creo que eso es lo más que me está emocionando ahora mismo. ¿Pero el grupito de la chica? De la chica. Sí, eso yo imaginaba que te iba a llamar la atención. Yo creo que a muchas Gen Z va a gustar ese Get Together. Sí. Va a funcionar. Y a mí me va a funcionar. A mí me funciona lo que no importa lo que haga. Después de que esté ella, yo... Creo que eso es lo más que me tiene que saber. Pero lo último también, como que estaría bufio, ¿qué van a hacer con eso? Ver. Hay que ver, es que hay que ver, y aquí es donde el consenso es este, hay que ver cómo lo venden. Exacto, también, ¿cómo lo van a hacer? Porque si no lo venden bien, tú no lo vas a entender y tu generación tampoco va a decir... A menos de que no seas fan, fan, que te hayan leído todo. Exacto. Pues te va a gustar. Te va a gustar. No, pues... Creo hype. Yo creo que para los que son fanáticos old school, verdaderamente van a salir como que es a rayos. Sí. Anyways, vayan a verla, de la vayan a verla y vayan y nada, yo... Va a pasar un buen rato también. Yo creo que esa es la clave. Vayan a verla a pasar un buen rato, porque te vas a reír y te vas a gozar, y quizás no es la cosa más buena de este mundo, pero you're going to have a good time, es la verdad, y esperen eso en Credit Sins, porque pues, para mí fue un parapego, para mí fue un parapego. Vamos a dejarla ahí. ¿Dónde te pueden seguir, Anaira? Me pueden seguir en todas las redes sociales como AnairaIsabel01 y en TikTok como Anaira underscore Isabel. ¿Y a ti? Ahí me pueden seguir como Rafi Media Villa o RafiMediaVilla.com para todo lo que está en comentarios de la lista y todos los que estamos en esta ocasión que ustedes les gustan ver. R Media Villa en todas las redes sociales y para todo lo que se cae en noticias, todo lo demás, va a estar en criticolagos.com. Vamos a dejarla ahí, nos vemos en la próxima. Bye.